Saludamos y te escuchamos adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Con el fin de beneficiar la economía hondureña, las autoridades han suspendido las medidas de circulación a partir de este miércoles, para que los hondureños puedan gozar del feriado morazánico, que se pospuso desde octubre. Las medidas de circulación solamente se tomarán en cuenta los días lunes y martes, siempre recordando que las medidas de bioseguridad siguen en pie y no deben circular sin mascarilla. De igual manera, el distanciamiento social persiste como medida de precaución. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, hizo hincapié en que la pandemia aún está permanente en el país y que esta semana es para disfrutar un tiempo en familia sin aglomeraciones sociales. Debemos cuidarnos, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 98.200 casos, con el lamentable deceso de más de 2.670 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 40.600 personas recuperadas. Pese a esto, los partidos políticos buscan asegurar sus posiciones antes de las elecciones primarias, que se realizarán el próximo año, realizando guías por varios departamentos del país, compartiendo sus ideas con los compatriotas. Por otro lado, desde el departamento de Comayagua, municipios aseguran que el programa Fuerza Honduras ha tenido un impacto significativo para la reducción de las cifras del virus en esa región. Aparte de la preocupación por la pandemia en el país, se teme la cercanía de una tormenta tropical que se espera se convierta en huracán en las próximas horas al momento de tocar tierras hondureñas, aumentando su intensidad. Por ello, COPECO ha alertado a los hondureños, manteniendo alerta amarilla en seis departamentos, alerta roja en cinco y alerta verde para el resto del país. Con la posibilidad de hacer cambios en la libre circulación de esta semana de reactivación. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias, deben seguir las medidas de bioseguridad, y les recomendamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa.